¿Cuántos likes tienen que dar para que este mismo viernes estén los otros 4 emparejamientos en el canal? 7000 Lo veo, 7000 likes y este viernes tendréis los otros 4 emparejamientos Ahora botoncito Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más, bienvenidos en este caso a los primeros emparejamientos de octavos de final Primer emparejamiento, ¿qué tenemos hoy? Francia Argentina Argentina Segundo, tendremos Uruguay Portugal Portugal Tercero, tendremos un España-Rusia Y por último, tendremos un Croacia-Dinamarca Buenas eliminatorias Pero hoy no lo vamos a hacer con retos de a ver quién le da al arguero, a ver quién le mete por la escuadra No, no, no Hoy, ¿qué tenemos, Javi? Dilo tú, que nos hablas de hoy Hoy hay retos de verdad Bueno, retos, partidos, ¿eh? Hoy hay fútbol de verdad No las mierdas estas que hace Diego Sia Pues más o menos lo que ha dicho, ¿vale? Vamos a hacer el típico mundialito al que todos jugáis y eso en el colegio y demás Uno se le queda por cero, saca así para atrás Y otros dos juegan uno contra uno, ¿vale? No hace falta irse del contrario para marcar gol Puede tirar de donde le salga las narices Eso sí, la zona está delmitada por unos conos que vais a ver ahora Y nada, que gane el mejor de estas eliminatorias Vamos a ver qué tal sale Ponleos comentarios, ¿quién creéis que va a pasar? No, no lo pongáis porque va a ser todo el contrario con mi nombre Primero emparejamiento Argentina Francia Francia Vamos a ver qué pasa en este cruce Argentina el otro día pasó de milagro Y Francia ha pasado pues con el... Tampoco hemos jugado a nada, ¿eh? Ha sido un poco... Pero ha pasado El VAR también nos ha ayudado Pero bueno, ya lo veremos ahora Vamos para allá ¡Soy en golo! ¡Fuera! ¡Golazo! Es un golo cante ¡Bilete! La lleva Meza Meza que le rompe Se ha pillado la cámara ¡Ah, no! ¡Oh! ¡Oy! 1-1 Quedan 15 segundos Última jugada Ojo Messi que quiere vomitar Como hemos empatado, y el físico no da por mucho, pues muerte subida en penaltis El que falle, al carrer Vamos tío No quiero incluir el resultado de más fuera ¡Oh! Parador Y ahí está, Francia clasificada Lo siento por los argentinos, pero se acabó el Mundial Segundo partido de eliminatoria de los octavos de final Portugal Uruguay Yo soy Cavani Yo, Joao Mario ¡Hola! ¿Está el portero? ¿Estás en el portero? ¡No! 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 Mario, que está reventado La última jugada. Al final no pude más y tuve que ir a vomitar debido a un corte de digestión. Bueno, hemos tenido un pequeño percance, pero no evita que sigamos, esto no para. Ahora España contra Rusia, lógicamente le iba a dejar España a Javi porque el meneo va a ser constante y encima como no estoy en forma, vamos a ver qué pasa. Como la ha ajustado al palo. ¡Vamos! 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 España que se va a ir al carrer. ¡Gol! 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 ¡Arzabi! ¡Gol! ¡Aplaude Putin en el palco! ¡Gol! 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 Empata España en el 90 Se acabó el partido Nos vamos a la tanda de penaltis Putin con la pistola ¡Arsabing! ¡Gol! Le perdona la vida Solo se va a tirar ahí ¡Small off! ¡Small off! ¡Small off! ¡Gol! ¡Cómo lo ha ajustado! ¡Rodrigo! 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 ¡Gol! ¡Pueden empatar Rusia! ¡Pueden empatar Rusia! ¡Aquí fe! ¡Paragón! ¡Paragón! ¡Rusia a la calle! Por último, vamos al Croacia y Dinamarca Me voy a poner con Dinamarca Porque estoy muerto ¡Dime, tira! ¿A que no sabéis quién es Croacia? ¡No se sabe! Gagón! ¡Rodrigo! ¡Suscríbete! Dinamarca no quiere ganar ¡Suscríbete! 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 Ganador moral Unas palabras Suficientes Bueno chavales, ya hemos acabado la primera parte de los octavos de final Cuatro eliminatorias, tenemos cuatro ganadores Que son Croacia, Portugal, España y Francia Francia la primera Reventa el botón de like, suscribiros, comentar que os ha parecido Y recuerda que nos vemos en el próximo vídeo Adiós